Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. En la interposición de querella criminal. En los niños católicos de Timor Oriental. Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de la canonicción de Gerón Leyen. Después a comentar noticias nacionales. Vistet ha sido detenido en total 12 veces. La libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de Centro... Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos con las noticias internacionales. Adelantamos los titulares. Međugorje. Más de 80.000 jóvenes se convierten en una mini JMJ dedicada a la oración. Cuba. Dos conversos al catolicismo se ordenan sacerdotes en Cuba. Musulmanes acusan a una niña cristiana con síndrome de Down de quemar el Corán. Médico pierde empleo por rechazar e investigar células de bebés asesinados en aborto. Cerrados dos seminarios en China hasta nuevo aviso. Continuaremos con las noticias nacionales. Se impulsa una ley para que las embarazadas reciban ayuda y no aborten. Jóvenes de toda Europa vendrán a la Marcha por la Vida el 7 de octubre en Madrid. Jóvenes de Crossroads llegaron a Santiago de Compostela con 80.000 firmas contra el aborto. Terminaremos con las noticias de la Santa Sede. Comenzamos el informativo. El Festival de Jóvenes de Međugorje es una realidad de la Iglesia que se repite cada año durante los primeros cinco días de agosto. La primera edición del festival se celebró en 1989 con la asistencia de una treintena de jóvenes de la parroquia y un puñado de frailes. Este año 2012, en su edición número 23, han participado más de 80.000 peregrinos de 70 países. Los testimonios y oraciones han sido traducidos vía FM a 23 lenguas diferentes, entre ellas el ruso, el árabe o el chino, a través del servicio de traducción simultánea de la parroquia. Alguna de las celebraciones eucarísticas ha sido concelebrada por 593 sacerdotes y el número de presbíteros celebrando el Sacramento del Perdón simultáneamente en los aledaños de la parroquia han superado los 300 durante varias horas de cada día de celebración, dando a Međugorje el nombre por el que, en tantos sitios, se conoce, el Confesionario del Mundo. Todos estos datos convierten al Festival de Međugorje en un acontecimiento anual sin paragón en la vida de la Iglesia. Algunos peregrinos lo definen ya como una mini JMJ de carácter anual y en un pueblo. Podemos ahora escuchar algunos testimonios de este festival. Adelante. Es una experiencia increíble. Aconsello a todos los jóvenes que vengáis aquí a Međugorje porque la verdad es que salimos todos fortalecidos en la fe y la Virgen se nota como nos cubre con su manzo y nos va a proteger para las próximas idas, que vayamos para allá y, en fin, estupendo todo. Yo he venido aquí y vuelvo feliz, super contenta. La verdad que estoy llena de felicidad, de sentir a la Virgen y al Señor muy cerca. La verdad que estoy muy contenta. Bueno, pues yo la verdad que cuando se me planteó el viaje a Međugorje, pues decidí, me llamó mucho la atención y estuve leyendo y en todos lados ponía que cuando alguien va a Međugorje es porque la Virgen le ha llamado, porque se siente llamada la Virgen. Yo cuando escuché esto pensé que no, que a mí la Virgen no me había llamado, que simplemente iba porque sí, porque me podía servir y me podía ayudar, pero ahora que he ido creo que realmente la Virgen se llama, pero que la Virgen nos llama a todos los que Međugorje y puede ayudar mucho a todos los jóvenes. Así que animo a todo el mundo. Y continuando con más conversiones, pasamos ahora a Cuba. Y es que la diócesis cubana de Santa Clara cuenta desde el 11 de agosto con dos nuevos sacerdotes, los conversos Neldo José Hernández Alonso y Maikel Águila Moya, quienes acogieron la fe católica en su adolescencia a pesar del proceso de descristianización iniciado por el régimen comunista en 1959. Según informó el sitio de Facebook de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la ceremonia fue presidida por el obispo de Santa Clara, Monseñor Marcelo González Amador, que agradeció a Dios por los nuevos sacerdotes y las familias y comunidades cristianas por haberlos acompañado en su vocación. Asimismo, el prelado recordó a los nuevos presbíteros que el sacerdocio es un gran regalo que exige vocación y fidelidad al Cristo, al obispo y a la comunidad que servirán. Monseñor González indicó que su camino no estará exento de tentaciones, pero los animó a no tener miedo y a confiar en el Señor. Los nuevos sacerdotes, ambos de 33 años de edad, se criaron en familias que poco a poco fueron dejando de lado la práctica religiosa debido a la presión social y al riesgo que implicaba ser católico en Cuba. Según informó este lunes la corresponsal en Islamabad de Radio France Internacional, Nadie Bertri, una joven cristiana pakistaní de 11 años llamada Rinsha Masi y que padece síndrome de Down, está encarcelada desde el pasado 16 de agosto en Pakistán, acusada de blasfemia contra el Islam. La policía pakistaní detuvo a la joven Rinsha en un vecindario pobre de Islamabad, la capital de Pakistán, después de que una multitud furiosa exigiera un castigo para la supuesta blasfema. Algunos informes de organizaciones humanitarias que trabajan en la zona apuntaron a que la menor quemó papeles que había recogido de un cúmulo de basura, con la intención de hacer fuego para cocinar. En ese momento alguien ingresó a la vivienda y la acusó junto a su familia de quemar páginas que contenían versos del Corán. Exigimos un juicio justo de parte de la policía. Si ella es culpable debe ser castigada. No tenemos evidencias de que ella tenga una discapacidad mental. Ella solía ir a tomar agua de una casa y sus residentes dijeron que es una chica normal. En declaraciones recogidas por The Australian, Farrukh Saib, portavoz del Grupo Cristiano de Derechos Humanos con sede en Pakistán World Vision Progress, dijo que Rinsha asegura que ella estaba quemando basura y que no sabía que un libro del Corán estaba entre los papeles porque no sabe leer. Se le acusa de haber quemado públicamente unas páginas del Noorai Kaida, un libro que se utiliza para la preparatoria del estudio del árabe y del Corán. El procedimiento parece haber sido el mismo que relata Asia Vivi en su libro Testimonio Sakadme de aquí. Según explica Beltrí, una multitud encolerizada se congregó para exigir que se le aplique la ley contra la blasfemia, que en Pakistán puede conducir a la pena de muerte contra el acusado. Hubo pánico y la gente decía que todos los cristianos debían salir de aquí por su seguridad. La situación era mala. No nos fuimos porque nuestros vecinos nos ayudaron y nos apoyaron. Nos dijeron que no seríamos perjudicados. Conseguimos vivir en paz aquí, pero la mayoría de los cristianos dejaron este sitio. De las 300 y 400 familias, apenas dos o tres se quedaron. Como explica Asia Vivi, la más célebre de las personas encarceladas por este motivo, gracias a la labor de difusión del caso de la periodista francesa Anisabel Toilet, esta ley se utiliza con frecuencia para venganzas personales. Basta con lanzar una acusación de esta naturaleza para excitar la ira de los islamistas sin mayor prueba. Una vez formulada la acusación, los jueces son amenazados de muerte si no condenan al acusado. El actual ministro de las minorías, Paul Bati, hermano del asesinado Sabat, se ha puesto en contacto con los líderes musulmanes para controlar la situación y salvarla de la cárcel, informa Asia News. Por su parte, el obispo de Islamabad Rawalpindi Rufin Anthony afirma que la niña, por su discapacidad psíquica, no ha hecho nada a propósito y está muy traumatizada. El martes apareció en Faisalabad, Pakistán, el cadáver de Sumil Mashid, un niño cristiano huérfano de 14 años cuya desaparición había sido denunciada dos días antes. La última vez que se le vio fue en una tienda donde habían acudido a comprar una camiseta. Cuando no volvió, su familia adoptiva dio la señal de alarma y empezó una búsqueda que resultó infructuosa las primeras horas. El cuerpo, que se encontró en un área industrial aislada, se encontraba horriblemente mutilado. Había recibido 23 puñaladas, faltaban algunos de sus órganos vitales y la cara estaba rociada con ácido para dificultar su identificación. No se descarta ninguna hipótesis, entre ellas el tráfico ilegal de órganos, pero el crimen llega con la comunidad cristiana muy sensibilizada tras el encarcelamiento de la niña de 12 años con síndrome de Down acusada de quemar unas páginas del Corán. Es la primera vez que me encuentro ante un asesinato similar, confesó un inspector de policía a Asia News. En mi vida he visto un hecho de tanta crueldad, confirma el abogado cristiano Kamal Chugtay. Tenía las orejas, nariz y lengua destrozadas, los brazos y las piernas separados del tronco y el cuerpo vaciado. La autopsia determinará si sufrió también agresiones sexuales. Tras el funeral, celebrado este miércoles con la asistencia de líderes de las minorías religiosas y de políticos locales, tuvo lugar una manifestación por las calles de Faisal Abab pidiendo justicia. Los cristianos están en estado de shock. El director diocesano de la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia Católica, Nisar Barkat, pide al gobierno que lo antes posible encuentren al culpable. Indúes y cristianos viven continuamente en estado de miedo. Y Joel Amir Sohothra, parlamentario cristiano del Punjab, añade que este brutal homicidio obliga a una seria reflexión sobre la libertad de que gozan las minorías. El doctor Thomas Sardella, especialista en ciencias biológicas, licenciado en la Universidad de Roma, Tor Vergata, perdió su empleo en la Universidad de Glasgow, Reino Unido, como asistente de investigación tras negarse a participar en un estudio que usaba células de un niño abortado. En una entrevista realizada por John Smiton para la Sociedad de Protección de los Niños No Nacidos, publicada el 17 de agosto, el doctor Sardella señaló que, ante el requisito de utilizar el tejido de niños abortados a los 8 meses para un estudio científico, me decidí a perder mi empleo. ¿Cómo podía convencerme que estos seres humanos de 8 semanas no tenían el derecho de vivir y que mi carrera, mi salario y mi familia eran más importantes que sus vidas?, se cuestionó el doctor. Tras un corte en el presupuesto, el grupo del doctor Sardella se unió a otro equipo de investigación de San Diego, Estados Unidos. El estudio conjunto le daría al científico unos 6 meses más de estabilidad laboral. Aún recuerdo cuando leí el email enviado de San Diego acerca del requisito de aborto humano en esta colaboración. Me dejé caer en la silla con un sentimiento de repulsa y me dije que no podía hacer esto ni lo haría, dijo el científico a John Smiton. El doctor Sardella también recordó que el día en que recibió la información de lo que trataría la investigación conjunta con el grupo estadounidense, consultó con su esposa, que estudió bioética, textos al respecto y confirmó que su posición era la correcta. Consultamos libros italianos de bioética que aseveraban que yo me hubiera hecho colaborador pasivo y remoto del procedimiento abortivo. Esa es la razón por la que no podía evitar sentirme tan mal, señaló. Nos llegan también algunas noticias desde China a propósito de la ordenación de Monseñor Tadeo Madáquim. Este recién ordenado obispo anunció el día de su ordenación que abandonaría la Iglesia Patriótica para ser fiel a la Iglesia de Roma. La Iglesia Patriótica China ha decidido que los dos seminarios de la ciudad de Shanghái no abrirán en septiembre como estaba previsto. Se trata de una represalia después de que Monseñor Tadeo Madáquim se pasara a la Iglesia fiel a Roma. El obispo de Shanghái informó que los seminarios no se abrirán en septiembre hasta nuevo aviso debido a la situación actual. La Iglesia en China está dividida entre la Iglesia Patriótica, controlada por el gobierno comunista, y la Iglesia clandestina, fiel a Roma. El gobierno balear impulsará la tramitación de una ley para atender a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ayudarlas en este proceso y que opten por no abortar, aunque siempre respetando la libertad de decisión, según ha revelado Derecho a Vivir. El objetivo de este trámite es ayudar a que la tasa de natalidad de la comunidad balear se incremente. Esta ley más vida pretende dar protección y ayuda a las mujeres en situación de vulnerabilidad ante un embarazo problemático o de riesgo. Ya se está trabajando en esta normativa y posiblemente se registrará en el Parlamento durante el próximo periodo de sesiones, que comenzará en el mes de septiembre. La ayuda irá desde Sanidad al ámbito de la sociedad civil para que estas personas puedan recibir una atención para salvar sus embarazos y no aborten, teniendo presente que se debe respetar la libertad de la mujer. ¡No, no, 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 han recorrido durante los últimos 45 días de diversas localidades de la geografía española para hacer llegar a la sociedad su mensaje. En el marco de la iniciativa Aborto Cero, los participantes han recogido unas 80.000 firmas que, junto con las asignaturas de otras asociaciones, serán presentadas en el Congreso para apoyar la propuesta de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en esta materia. Esta iniciativa pretende alcanzar el millón de firmas para la fecha en que se transmite el anteproyecto de la normativa que reformará la legislación del aborto en España. La expedición Crossroads ha conseguido cajas y cajas de rúbricas e incluso se han tenido que liberar de equipaje porque no les cabían las hojas impresas en la furgoneta logística, según ha asegurado uno de los coordinadores del evento, Pablo Santana. Como colofón a una andanza que comenzó el pasado 7 de julio en Barcelona, el grupo, al que se han ido uniendo gente en su camino por unas 60 ciudades, ha asistido este domingo a una misa aprobida. En la Catedral de la Capital Gallega, los jóvenes tuvieron la oportunidad de comentar su iniciativa con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, oficiador de la ceremonia. Continuando con Noticias Pro Vida, anunciamos a continuación que jóvenes de toda Europa participarán en la Marcha por la Vida que Derecho a Vivir ha organizado para el 7 de octubre en Madrid. Más de 100 ONGs, entre ellas las mayores organizaciones pro vida y pro familia de Estados Unidos, Rusia, Europa, Australia, Iberoamérica y Canadá, se congregarán no solo en Madrid, sino también en otras 60 ciudades españolas para celebrar la Marcha Internacional por la Vida en plena reforma de la Ley Española del Aborto. Se espera la llegada de delegaciones de todo el mundo a la manifestación de Madrid, convocada al igual que en toda España, con el lema por el derecho a vivir, aborto cero. Estamos ya en las noticias de la Santa Sede. El presidente del Comité Central encargado de preparar la visita de Benedicto XVI al Líbano, que recordamos será del 14 al 16 de septiembre, anunció algunos detalles de esta visita del Papa para promulgar la exhortación apostólica possinodal para Oriente Medio. Monseñor Camil Zaidán confirmó que el Papa Múvil ya llegó a Beirut y que se trata de una visita oficial y eclesial habiendo sido invitado por el presidente de la República. En particular, Monseñor Zaidán puso de relieve que Benedicto XVI abrazará a todos los libaneses, cristianos y musulmanes y no solo a los católicos. Ante las dificultades del momento presente, el pontífice anhela ser portador de un mensaje de esperanza para el Líbano y para toda la región. Hizo hincapié Monseñor Zaidán y luego añadió, nosotros rezamos y esperamos que sea una verdadera primavera para todos los libaneses, cristianos y musulmanes y para todo Oriente Medio. Benedicto XVI es uno de los teólogos católicos más leídos del mundo. Sus libros han sido traducidos en decenas de idiomas y varios de ellos se han convertido en bestsellers. Ahora su pensamiento desembarcará en la última frontera tecnológica. Los teléfonos inteligentes y las tabletas gracias a una alianza editorial entre la librería editorial vaticana y el coloso de la informática, Apple. La librería editrice vaticana ha dado un paso más en el mundo tecnológico y ha firmado un acuerdo con Apple, una de las empresas líderes en el mundo informático, para publicar en formato electrónico las catequesis de Benedicto XVI. El libro El hombre en oración ya está disponible en italiano para iPhone, iPad y iPod con pantalla táctil. El libro electrónico ya está disponible en iTunes. Además de las palabras del Papa, también se podrá recorrer la historia del arte a través de las magníficas pinturas que decoran el libro. Desde hace dos meses una serie de catequesis del Papa, ilustradas con grandes obras de la historia del arte, puede ser adquirida a través de la tienda virtual iTunes. A disposición se encuentra el volumen El hombre en oración y próximamente se agregará a la serie La oración en el Nuevo Testamento, que ya salió a la venta en formato impreso. La librería editorial vaticana es propietaria en exclusiva de todos los derechos de autor sobre los libros del Papa. El actual Joseph Ratzinger es particularmente prolífico. Su catálogo supera las 100 obras sin contar las recopilaciones de sus intervenciones públicas, discursos o mensajes. Por eso tiene en la producción literaria del pontífice un banco de pruebas ideal para evaluar el segmento de los e-book. Las catequesis ya desarrolladas han captado la atención del sector, porque no se trata de libros electrónicos propiamente dichos. En realidad son productos multimedia de alta tecnología. El efecto iconográfico y gráfico de esta iniciativa es muy fuerte. Es muy apreciado porque estas catequesis son libros bellísimos que atraviesan toda la historia del arte, explicó el sacerdote. Con motivo de la cercanía del Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, el historiador de la Iglesia y consultor de varios dicasterios, Monseñor Wilhelm Incamp, afirmó que el catecismo es la piedra angular que nos mantiene aferrados a la fe. En una entrevista concedida al diario Avenir, Monseñor Incamp recordó que sin la asimilación del catecismo la fe se evapora, se desvanece, pero existe la esperanza de una corrección como son, por ejemplo, proyectos como los del Yucat. El catecismo para jóvenes elaborado principalmente en Alemania y distribuido por primera vez entre los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. El prelado resaltó que la sociedad de hoy necesita una verdadera recepción del catecismo y que éste se convierta en un fundamento vinculante para la transmisión de contenidos de la fe. Esto servirá para la preparación a los sacramentos, para el plano de formación y para los programas didácticos de los profesores de religión, obviamente hasta la preparación de los sacerdotes, indicó. Monseñor Incamp, quien además es rector del Santuario de María en Baviera, Alemania, señaló que con ocasión de la llegada del Año de la Fe en el mes de octubre, María es la puerta de la fe y por ello también la puerta del cielo. Benedicto XVI ha dedicado la habitual Audiencia General de los Miércoles, que durante estas semanas tiene lugar en el patio del Palacio Apostólico de Castelgandolfo, a explicar por qué la Virgen María es reina, un título de institución reciente aunque el origen y la devoción son antiguos. En 1954 Pío XII fijó la fiesta el 31 de mayo y tras la reforma litúrgica posconciliar se trasladó a la octava de la Asunción. María es reina porque está asociada de forma única a su hijo, tanto en el camino terrenal como en la gloria del cielo, dijo el Papa, antes de recordar, siguiendo a San Efren de Siria, que su condición de reina deriva de su maternidad. Es la madre del Señor, Rey de Reyes. Benedicto XVI explicó después qué quiere decir María reina. Como en el caso de su hijo, este título no es del tipo que implica poder o riqueza. La realeza y el ser rey de Cristo está tejido de humildad, de servicio, de amor. Es sobre todo para servir, ayudar, amar. Jesús fue designado rey en la inscripción de la cruz para mostrarse así sufriendo con nosotros, por nosotros, amando hasta el extremo y así gobierna y crea verdad, amor y justicia. Como en el lavatorio de los pies de la última cena, explica Benedicto XVI, es un rey que sirve a sus servidores. Y lo mismo vale para María. Es reina en el servicio a Dios y a la humanidad, y reina del amor, que vive el don de sí misma a Dios para entrar en el designio de salvación del hombre. Sierva se llama a sí misma, recuerda el Papa, al responder al ángel en la Anunciación y ante Santa Isabel en el Magnífico. Y ahora les dejamos con las palabras que el Papa dirigió a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Saludos. En particular, al grupo de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro del ASPE, así como los provenientes de España, México y otros países latinoamericanos, invito a todos a encomendar nuestras súplicas a la intercesión de la Santísima Virgen, que hoy invocamos como reina, pues la Madre del Rey de Reyes no dejará de presentar nuestra oración confiada al corazón de su Divino Hijo, ni de velar por nosotros en nuestro peregrinaje terreno. ¡Que Dios os bendiga! Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Sonia Moset. Hasta pronto. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.